Cuando todos hablan de algo, te entra la curiosidad de saber por qué tanta fama. A todos nos encanta el chisme, señores. Hoy tenemos en el canal un micrófono. Pensaste que era otra cosa, ¿verdad? Pues no, es un micro que en poquísimo tiempo se ha convertido en muy popular entre creadores de contenido, podcaster y streamer. Esta cosa hermosa que está acá, el HyperX Quadcast RGB. El RGB salta a la vista, por supuesto, pero de la calidad y las cualidades que tiene este micro, te voy a contar en breve. No te muevas de ahí ni un segundo. El diseño, señores. Si hay algo que destaca de este micro es cómo luce. No solo por el atractivo RGB detrás de esta rejilla tipo panal de abeja, sino por todo el conjunto. Es un acabado mate negro, la verdad que muy bien logrado. Yo diría como entre mate y satinado. La cápsula principal del micrófono, esta cosota que está acá, viene montada en esta montura anti-shot para evitar cualquier ruido provocado por el movimiento. Con estos elásticos, una versión anterior lo traía los elásticos en rojo. A mí me gusta más así en gris. Ya es suficiente color con el RGB como para meterle otro color adicional. En la parte superior tiene el apagar y encender táctil el micrófono. Cuando yo apriete aquí, se van a apagar las luces RGB y eso indica que no se va a oír nada. Me van a oír nada más que parlotear sin oír mi voz. Lo vuelvo a prender, tocando de nuevo ahí y continuamos. Vamos a hacer la prueba. Lo prendo de nuevo y se vuelve a armar la magia. Esto es una cosa, la verdad, que muy cómoda porque solamente tienes que con un toque lo muteas cuando tú necesites mutearlo. En la parte inferior tienes el control de volumen que lo vamos a regular. Estamos bajando el volumen y subiendo el volumen. Ojo porque está muy sensible, es decir, es muy rápido de mover y puedes por casualidad, sin darte cuenta, manipularlo y obviamente se te va a distorsionar el volumen de la grabación. Viene con este adaptador para montarlo en el brazo, como lo tengo yo ahora. Y también viene de entrada con la base o stand para ponerlo en tu escritorio. Cualquiera de las dos formas lo va a lucir perfectamente. Tiene cuatro patrones, que eso lo pueden ver aquí, que es el bidireccional, el patrón polar cardioide, el omnidireccional y el estéreo. O estéreo el primero, siempre me confundo porque es complejito el tema estéreo y bidireccional. Además de eso tiene una entrada USB, voy a subirlo para que lo vean, una entrada USB que es la que alimenta al micrófono, un monitoreo para monitorear el audio. Bueno, una entrada de ya 3.5 que está aquí, lo voy a poner. Y ya estamos monitoreando el audio. La verdad que el audio es de muy buena calidad. Este tiene un filtro pop ya incorporado. Si aún así eres de los que las P abundan en tu lenguaje y estás todo el tiempo con PPB de pizza, pues o la cese o algo que no te... déjame bajar un poquito el volumen para que no se cee tanto. También ya, como el micrófono se ha vuelto tan popular, ya venden un filtro pop que le puedes adicionar. Y queda la verdad que bastante estético porque está fabricado... Hay varios fabricantes que han hecho ese filtro pop adicionar para este, pero este ya lo trae incluido. También trae incluido un cable larguísimo que es el que tengo puesto aquí de 3 metros de largo, señores. Esto es para que lo conectes donde te dé tu realísima gana. Funciona en cualquier entrada. No tienes que romperte la cabeza si tienes entrada USB solamente. Bueno, porque el cable viene de USB-C a USB-A. Pero si no, puedes ponerle un adaptador para que lo conectes a una entrada USB-C y te quitas de bronca. Eso es en cuanto a diseño. Para mí, bueno, la marca muy discreta en la parte de adelante, donde tú, cuando lo tienes a cámara, no lo ve el que te está viendo, no ve la marca. Pero obviamente es una silueta muy reconocida. Por eso se ha convertido en un ícono en tan poco tiempo. Hay micrófonos que les ha costado mucho más años llegar a donde este ha llegado, sobre todo por la combinación de calidad-precio. Y el diseño, que llama mucho la atención del mundo gamer, streamer o creadores de contenido en general. Este es un micro para tener a cuadro. Ustedes díganme qué les parece el diseño de esta preciosura. Déjenlo en los comentarios, amigos. Vamos a las especificaciones más técnicas. Tiene tres cápsulas de 14 milímetros, la verdad que bastante potente, 16 bits. La velocidad de muestreo es de 48 mil hercios. Respuesta de frecuencia entre 20 y 20 mil hercios también. La sensibilidad de menos 36 decibelio. Y la salida, como les dije, USB-C. Cuatro patrones, que lo vamos a ver a detalles más adelante, ya se los comenté. Entrada TRS 3.5 y filtro POP incorporado. Esas son las especificaciones. Las luces RGB se encontraron por medio del software HyperX en Unity, que lo vamos a ver ahorita mismo para que ustedes vean todos los detalles de ese software. El software HyperX en Unity es un software que está disponible para iOS, bueno, para Mac y para Windows. Es decir, lo bajas directamente desde la página y no tienes nada más que hacer. Es decir, lo instalas, es muy fácil. Es muy sencillo de usar. Tienes luces acá para controlar las luces. Bueno, aquí tienen un efecto de onda que lo puedes hacer más visible, menos visible. La velocidad puedes hacerla más lenta, menos lenta. Puedes seleccionar tú los patrones de luces, que más azul, más verde. Ahí se adapta a lo que tú necesites. Para controlar el volumen lo puedes hacer de dos maneras. Directamente desde aquí, desde la aplicación. Bajas el volumen y subes el volumen. Monitoreo del micrófono lo bajas y lo subes también por acá. Y el volumen de los audífonos también lo subes o lo bajas, dependiendo de lo que tú necesites. Para mutear el micrófono, directamente aquí en el micrófono físicamente, o también puedes cambiar el volumen en el dial que tiene hasta abajo el micro. Los patrones, si tienes que seleccionarlo a fuerza en el botón físico, porque no hay manera de que solo selecciones por acá. No te permite seleccionarlo. Y aquí te lanza una alerta que dice, los patrones polares solo se pueden cambiar con el dial del micrófono directamente. Entonces, aquí las luces, como les dije, las pueden controlar a su antojo. Pueden agregar un efecto y crear ustedes un efecto determinado. O puedes vincularlo, usar este vínculo. Y puedes, no sé, poner el sólido, la respiración. El confeti. Respiración. La verdad es que como ustedes lo pueden, lo quieren hacer. O lo controlan directamente por acá, o lo controlan por el vínculo. Si ya sincronizaste, vas a poder, no vas a poder usar esta parte de acá. Si utilizas el vínculo este, vas a poder usar nada más los que tienes acá. La verdad que es muy sencillo. Aquí la personalización es lo que prima. Yo les recomiendo que vayan jugando y vayan adaptándolo a lo que necesiten. Está disponible para Mac y para PC. Y más sencillo, ni hablar, señor. Han podido comprobar durante todo el video, he estado usando el audio de este micrófono. No tiene ninguna corrección. Solo algún ajuste de nivel de audio, porque de repente depende de la persona. Si yo me alejo, me acerco, hablo más alto, cambio el tono. No soy un locutor profesional que mantengo la cadencia y le digo, hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. No pretendo serlo, pero es para que ustedes tengan idea de que pueden tener un audio de calidad con este HyperX Quadcast. Es uno de los micros más populares y el audio, la calidad del audio, como la ven ustedes. Ahora estamos usando el patrón polar, el cardioide, que es ideal para podcast, streaming, locuciones e instrumentos. Este es uno de que puedes hablar así sensual. Recuerden que tiene un filtro pop incorporado. Si aún así necesitas uno adicional, lo puedes encontrar sin ningún problema. Vamos a pasar a este patrón, el omnidireccional. Lo voy a cambiar acá y aquí se va a cambiar en la... Bueno, este es el bidireccional. ¿Qué va a estar? El frente del micro es el que tiene el logo. Y la parte de atrás, obviamente, la parte de atrás contraria al logo. Y aquí vas a tener el bidireccional. Es ideal para entrevista porque tienes aquí todo el sonido y lo tienes aquí atrás también. Si le pones aquí al ladito, no se oye tanto. Más bien, aquí atrás sí lo van a oír. Vamos a cambiar al otro que es el omnidireccional, que es la dirección del audio en todas, todas, todas las direcciones. Que este es ideal para cuando es un podcast con varias personas o tienes llamadas grupales. Y como pueden ver, las cápsulas del micro se activan todas y se oye alrededor 360. Y el último patrón es el... Vamos a cambiarlo. El estéreo que es ideal para vocales e instrumentos. Entonces, recoge todo el audio, solamente deja como un pedacito aquí atrás que no lo recoge y todo el resto del audio lo recoge. Bueno, yo siempre suelo usar el cardioide porque es uno de los que más se adapta a mí. No es una habitación insonorizada, no es un estudio de grabación y por ende pues rechaza todo el sonido de atrás y se enfoca en el de mi voz. Entonces, ustedes, ¿cómo lo ven, señores? Pueden jugar, hablar más cerca, hablar un poquito más íntimo así o alejarse o subir, bajar el volumen. Va a depender de lo que ustedes necesiten, señores. ¿Cómo lo ven? Para no dejar, vamos a compararlo con uno que también es un ícono de la industria. Lo único que este lleva muchísimo tiempo. Este es como la María Félix. Y esta sería como las artistas más nuevecitas. Este es la María Félix, la buena de toda la vida. Y el Blue Yeti. Entonces, vamos a compararlo, vamos a pasar al audio del Blue Yeti en el mismo patrón porque este tiene también, si los comparamos, de hecho, creo que voy a hacer una comparación entre los dos porque son micros muy parecidos con estilos diferentes. Este tiene cuatro patrones también y vamos a usar el mismo patrón para que ustedes puedan comparar la calidad de un audio y del otro. Y me dejen en los comentarios qué les parece, cuál de los dos les parece que tiene mejor audio. Ahora están escuchando el audio que sale de este ícono, el Blue Yeti. Uno de los micros que más creadores de contenido lo han tenido y siguen teniéndolo. La verdad que es un micro que han sacado versiones de todos los colores, han sacado un Blue Yeti Nano. Es un micro de muy buena calidad que tiene, como les dije, cuatro patrones igual al del HyperX Quadcast. Este, el que estamos usando ahora, es el cardioide, el que capta la voz mía de enfrente y rechaza la de los ruidos traseros. Recuerden, este estudio no está insonorizado. No voy a hacer ninguna corrección en el audio, solamente ajuste de niveles para que ustedes oigan la misma cadencia en todo el video. ¿Qué les parece el audio? Ahora deben estar oyendo un camión que pasa por acá a esta hora todos los días, pero bueno, no hay nada que hacer. ¿Qué les parece el audio de este Blue Yeti? Un ícono de la industria y, sin demor a equivocarme, uno de los mejores micros que se ha construido, comparado el audio con el de esta preciosura RGB, el HyperX. Déjenlo todo en los comentarios, amigo. Déjenlo todo ahí, no dejen de comentar. Si quieren mentármela, miéntenmela. Pero, mienten... Ah, no, esa no, esa es otra canción. Bueno, déjenlo en los comentarios cuál de los dos se le hace mejor. Lado A, el HyperX de HyperX. Y lado B, el Blue Yeti de toda la vida. La María Feli y, digamos que, pues, una artistilla de esta nueva. Déjalo en los comentarios, amigos. Y regresamos con la estrella de la noche. Preso y competencia. Si hay un mundo competido, es el de los micrófonos. Un mundo que, además, a mí me encanta porque me he ido llenando a la medida que voy descubriendo más en el mundo del audio. Sigo comprando micros que me llaman la atención por calidad, por diseño, por lo que sea. El HyperX vale $3,200. $150 dólares al tipo de cambio. Lo pueden encontrar más barato. En la descripción le dejo el link. Y ahí lo pueden encontrar en $2,100. Es decir, casi $100 dólares, $105 dólares más o menos. Tenemos el... Este de acá. El Blue Yeti que está más o menos en el mismo precio. $3,145 dólares. Este casi nunca... Bueno, sí baja de precios, pero no tanto. Y lo puedes encontrar en muchas versiones. Negro, azul... De todos los colores han sacado el Blue Yeti. Y también encuentras la versión Nano. Otro que recién analicé en el canal. El Comica. Un micro de $2,100 pesos. Son $85 dólares. Ya puesto en México. No dudo que en el futuro lo bajen. Porque el precio original es de $65 dólares. Son micros que, la verdad, son muy versátiles. En el caso de este, miren lo compactito. Miren el armatoste que es. Y miren este que chiquitito es. Y otro que es un poco más caro. Son $245 dólares. Unos $4,800 pesos. Es este de Shure. Shure es una marca que todos sabemos que es muy reconocida. No solo por el diseño. Que hacen cosas como esta, hermosas. Sino también por la calidad del audio. No lo voy a comprar hoy. Nada más que quería mencionarle. En cuanto a precio. Cómo está ubicado con respecto a sus competidores. Puntos a mejorar de este HyperX Quadcast. La verdad que muy pocos, honestamente. Yo tenía muchísimas ganas de revisarlo. Veía que todo el mundo hablaba maravillas. Pero dije, bueno, igual y cuando lo tenga en mis manos, puedo comprobar por mí mismo si dicen verdad o no. Les digo, señores, en la calidad del audio es exquisito. Lo puedes usar en cualquiera de los patrones y te da una calidad de audio excelente. Pero tiene algunos puntos a mejorar. Una cosa es la sincronización del volumen de la app que no ocurre a la par. Es decir, lo sincronizas aquí, lo pones, regulas el volumen físico y no se cambia en la aplicación. Y cuando regulas el de la aplicación, sí se baja. Pero bueno, no hay manera de sincronizarlo los dos. Si muteas aquí, lo puedes mutear sin ningún problema, pero no lo puedes mutear desde la aplicación. Yo creo que más que per se problemas del micrófono es problemas en la sincronización con la aplicación. Hay cosas físicas como esta, la de cambiar los patrones, que no lo vas a poder hacer solamente físicamente. La otra cosa, este dial, voy a bajar, subir el volumen para que lo vean, no tiene tope. No es algo, sí es muy suave y tienes que tener cuidado porque por error puedes subir o bajar el volumen. Y si no estás con los audífonos puestos, ya echas hasta perder la grabación. Yo ahorita, cuando estaba haciendo las pruebas, cuando tenía los audífonos y rozaba aquí, y se subía y se bajaba el volumen constantemente y tuve que repetir la grabación. Bueno, una parte del video, no todo el video. Aquí lo importante es que le añaden un topecito o que no está mal hacerle como le han hecho con este, que es muy sencillo o tiene cierto trabe o cierta resistencia para que no sea tan fácil bajar y subir el volumen. Y el último punto, que tampoco lo veo muy dramático, es que no puedes ajustar la ganancia de los audífonos directamente desde el micro. Tiene que ser por medio de la aplicación. Pero fuera de eso, la verdad es que estoy encantadísimo con este micrófono. Bueno, ¿ustedes qué les ha parecido? Las pruebas de audio, bueno, han visto el audio durante todo el video. La parte RGB es muy vistosa. ¿Qué más les puedo decir? En resumen, amigo, que si los recomiendo totalmente. Les dejo el link de este micro y de todos los que les comenté en la descripción para que vayan, verifiquen y vean cuál se adapta más a sus necesidades. Yo este es uno de mis preferidos y mira que tengo micrófono, porque si no se para aquí en esto es por micrófono. Nos vemos en un próximo video. Espero que haya resultado de utilidad. Y si así fue, no dejes de comentar, dejar tu pulgar arriba y compartir con tus amigos para que YouTube recomiende el video. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!